Un villano en los videojuegos y series, es aquel que se encargará de complicarle la vida al protagonista durante el desarrollo de la historia. Y la saga de Sonic no es la excepción, hoy voy a enlistar a los cuales en mi opinión son los mejores villanos que Sonic y sus amigos han enfrentado. Sin más, comencemos. En el último puesto, voy a poner a el azor el genio de las mil y una noches. Lo dejo en este puesto porque demuestra maldad, cruel, ruin, manipulador y sádico. Además, el genio Shara parece que tuvo una relación tóxica con él. Pero el azor es un villano muy decente, pero eso no le quita que es un villano muy maligo. Número 11 Este puesto está ubicada de Dark Queen. Ella es nieta de un gran mago que era parte del reino del rey Arturo. Ella tiene un gran poder, ella pudo envejecer la vida una flor, es buena en la esgrima enseñándole a Sonic con la gran espada Excalibur. Pero ella es una persona malvada. Y muy manipulativa, después de que el rey Arturo fuera derrotado, ella derrumbó el castillo del mismo rey y construyó uno nuevo. Ella con la magia negra, pudo hacer una gran figura oscura del rey Arturo, esta misma le dio una paliza a Sonic y partió a la mitad la hoja de Excalibur. No fue hasta que Sonic se transformó en Excalibur Sonic para vencerla. Número 10 En este puesto, voy a poner a Black Home, él es líder de una raza de alienígenas. Black Home había hecho un trato con el abuelo de Eggman, para crear a Shadow para curar a la joven María, que tenía una extraña enfermedad. Él es manipulador, cruel y ruin. En su forma final de build-on sigue siendo fuerte, y más porque toma una forma de demonio, además que se necesitó de las esmeraldas para que Shadow lo derrotara. Número 9 En este puesto, voy a poner a Metal Overlord. En la historia final de Sonic Heroes, nos vamos a enfrentar a Neo Metal Sonic, el cual tomó sus decisiones, dejó encerrado a Eggman y con su obsesión de destruir a Sonic, decidió transformarse en Metal Overlord. Tanto fue así que se necesitó de Super Sonic y todos sus amigos para derrotarlo. Número 8 I think you can blast some of his personal attacks using your speed. Sonic, you can do it! Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 En este puesto, voy a poner a Death in al azar. No tengo mucho que decir, solo que la pelea es muy buena, y más porque hay que detenerlo porque está cayendo al planeta, pero en fin. Número 7 Número 9 A ver, muchos no van a estar de acuerdo conmigo, y lo entiendo. No todos piensan como yo. Pero en el sexto puesto, está Infinite Sonic Forces. Él es malvado, cruel, ruin. Además que le encanta ver sufrir a los demás. Considero que con una batalla con él era suficiente, y las otras dos hubieran puesto a Shadow y Charles. Pero en fin. Número 6 En este puesto voy a poner a Death in, no sé cómo describirlo. Yo lo describiría como un ser infernal, a pesar de su apariencia es muy inteligente, supo controlar la mente de Tails y la del mismo Shadow. Es todo lo que debe de él. Número 5 En este puesto voy a poner a Metiles de Dark. Lo considero como un buen villano, cruel y muy ruin, fue capaz y el único que logró matar a Sonic en frente de Alice, y si considero a la princesa Alice como una inútil y muy insufrible. Además de su docilica acción de revivir a Sonic, creo que ya saben a qué me refiero. Pero en fin. Número 4 En este puesto voy a poner al Timehater pero de la 3DS, el de la consola de sobremesa es una porquería. Además de molesto por los personajes hablándote cada 5 segundos. Pero bueno, lo puse alto, porque este es conducido por los Eggmans y considero que algunas de las creaciones del Doctor debían estar aquí. Número 3 En el segundo puesto voy a poner a Perfect Chaos, considero que la pelea es muy épica. Y más por el soundtrack que la acompaña. Es todo lo que tengo que decir. Número 2 El primer puesto voy a poner a Dark Gaia. Está en el primer lugar por ser la pelea más épica y dinámica, un villano que da miedo y demuestra el porqué. El soundtrack de Endless un limitero, cestrado y por supuesto, un final muy conmovedor. Disfruten de la magia. Número 1 Bien merecido. Bueno, espero que les haya gustado. Denme manita arriba, déjenme sus opiniones y suscribanse. Esto sería todo de mi parte. Adiós amigos.